Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily con los Shittin y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Que ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con buena de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Siempre va a ser así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo uno Ya no te noto la misma Déjate ir yo no quiero uno Por favor mírame mientras estoy hablando Aquí estoy agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Manda La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Déjate ir yo no quiero Por favor mírame mientras estoy hablando Aquí estoy agonizando por tu adiós Como explicarle el corazón que hoy te va Como decirle que sin ti puede seguir Como fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles no sé dónde Desorientarte con putito no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón la habitos va llamando Y en la mente me tenés tan claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Al río, al pastor Manuá Dulce mi corazón ¡Ah! ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Volta! ¡Sola! Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Sin verte Junto a día más Junto a día más Junto a día más Junto a día más Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partieras de otros brazos fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Ya Música Música ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Tanto cariño que te regalé 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 ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño que te regalé 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 Que tú elevado ¡Buen hanno năm! Que tú sentías por mí Que yo sentía por te Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Que triste se me hace no tenerte Que triste se me hace a ti pensarte Y yo que no hice nada pa' detenerte Y hoy pago las consecuencias de que tú no estás Y yo no sé si volverás Por eso no contestas Será porque con otro estás El amor, que tú sentías ahí y se murió Todo de nosotros ya se perdió Y yo no encuentro la solución Que sea fácil despedir Que sea fácil no buscarte más Como olvidar esas noches de frío Cuando los dos solíamos caminar Que no me olvide y no me deje Que no me gusta a mí la soledad Quizá el tiempo hace que te deje No sé por dónde empezar Por ir a buscarte Si fuiste tú la que ella no quiso Por dónde buscarte ¿Será que ella se rompió el hechizo? Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Tú sentías por mí Que yo sentía por ti Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, no vuelves coach Uh, 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 uh Qué personaje Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y yo me quiero conformar Yo me quiero conformar He probado y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir En forma tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu ser Hey! Como siempre De la mano de que mueve montañas Es imposible radio Así que Qué personaje Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta que hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Sería me amarte a vivir Formar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu ser ¡Chao! ¡Ey! Como siempre, ¿no? ¿Está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción de Uruguay ¡Mano arriba! Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me duele aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Son ando en vivo Desde lo más alto de Concepción Con excepción del Uruguay Entre Ríos, que las personas que se arman una más por el cuaderno, mano arriba. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Sí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó, te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las alas, rayas de dolor. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Mano arriba, mano arriba, con excepción del Uruguay, que las personajes, para la gente del barrio Malvinas, para la gente de Almagro. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Mira como son las cosas. Y otra vez yo, sé que lastime tu corazón. Te pido perdón. Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama. Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada. O te perdí, o te perdí. Ya pasamos meses separados, y solo estoy. No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor. Que la noche ya no duermo, de tanto daña su mirada. Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada, a confesar, a confesar. Ven, hablemos de aquello que pasó. No estuve mal, no quise lastimarte, y ahora te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco, acercándote al altar. Y asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios. Para ti, ni la muerte nos va a separar. Ya. ¡Nena! ¡Ey! Como siempre Sonido de cristal Una cosa brutal y de loco Que persona es Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regale Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos el papel Que decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Me quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Un sueño Por suerte que fue un sueño Hoy soy tu único sueño Y así quiero vivir Desde Uruguay Y Argentina Son a tu envío Para que rinda, Juli Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Me está matando Tu indecisión Y eso me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú, nena Siempre me recordarás Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Ya te confundas El mejor sabor Con cerizara Tú me vas a extrañar Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches De luna llena Hacía en la inmensidad Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un dios Ella es como una virgen Y en la inmensidad Y en la inmensidad Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lalalala 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 Oh! Yeah! Hey! Como siempre Al 100 Que personaje Un nabas para el cuaderno Tal vez te sorprenda que te hayas llamado, pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía soy en donde soy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta a mí Ya, hey, como siempre, ya personal En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta a mí Hasta a mí Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Yo sé Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo Otro mejor En mí No encontraste Felicidad Tal vez Tal vez Tal vez Alguien más Se la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si Qué Si En mí Cómo duele perder tu amor, justo a Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como una flor, con tan dolor, me diste tú, si me ha llenado, me macho hoy, yo se perdí. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, las manitos arriba, cómo me duele. Háblame de ti y cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. Y de que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle, siempre volverás. Si pueda volver a amar, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor. Y las manos arriba, 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 arriba. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y todo el mundo haciendo calma, calma, calma. Para que el personaje, las manitos arriba, luna, tocando con damas de a ti sentido. ¡Aplauso bien fuerte! Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero empequecer. Quiero darte un beso, estar contigo en mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y aplazarte. Esperar, lograrte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh. Disfruto mirarte al movimiento, un vicio que tengo. Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, volver contigo en mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y aplazarte. Esperar, lograrte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, volver contigo en mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Y abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh Apenas puedes mirarme a la cara, y no te salen las palabras pero yo, sé que lo di todo por tu amor No, no sé por qué nunca decías nada, no sabía si estabas triste o enojada, y sentía que conmigo no querías nada Ay nena si yo me acercaba, me tratabas mal y te alejabas, porque en tu última relación, te miento y te fallo, saliste del amor Todos mis besos y te amo, guárdatelos bien, te los regalo, de esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue, que me alejé, te amaba tanto y ya no te respeté, en otra busqué, lo que yo quería de vos Siempre me decías que no, y ya fue, me tenté, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor, que terminó, pero hace bien, me perdiste mujer No te confundas, sedientos de éxitos, y nada más para el cuarto Ya Ay Despacito, despacito, te mandamos cumbia perro No hay más 14 de febrero, vacaciones en enero, te devuelvo tus caricias, olvídate que te quiero Ver, no voy a volver, no te quiero ver, no hay nada que hacer En otros brazos encontré los que los tuyos yo buscaba, sé que me extrañeras cuando estés acompañada Los mismos en el pelo, los besos en la espalda, ahora son pa' otra, dormiste en la jugada Y ya fue, me alejé, te amaba tanto y ya no te repetí, en otra busqué, lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor, y ya fue, detente, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor, que terminó, pero hace bien, me perdiste mujer Ay nena, si yo me acercaba, me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación, te mintió y te falló, saliste del amor Todos mis besos y te amo, guárdate los pies, te los regaló De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue, que me alejé Me amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué, lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor, que terminó, pero hace bien, me perdiste mujer Ay nena Vamos arriba, una más Para el cuadro, chicos, de qué personaje Son las dos ríos Humildemente la buena gente Música 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 Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Ya Música Adiós, amor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miren, miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Ubijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel De un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tu me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Ya Como siempre Sin querer Una más Una más Para el cuaderno Diez personajes Son de Barrio En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no le hables a él No, no le hables a él Sabes que ese tiempo Mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afecte Ya no te afecte A un imposible A un imposible Que ya no te haga Que hagas más a Dios Ya mucho Todos los cumbilos con las manos Que hagas más a Dios ¡Qué personaje! ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Yo, porque yo estaba tan indiferente Otras veces quizás Y yo, porque yo estaba tan indiferente Tan lejos No sé, a lo mejor fue que ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo, fue que ella o yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella o yo, fue ella o yo, fue ella o yo, fue ella o yo Y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché, porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité, fue ella, fui yo Seguimos sonando, Mita papi, Mita Yo, por encargarme de siempre la amé Me faltó retenerla, que faltó no lo sé Oh, quizás, fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada, siempre un poco más Fue ella otro, fue ella otro Fue ella, fui yo Y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos, porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé que fue muy frío Ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella, fui yo La extraño Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte, yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo Si solo me dejas y me echas de al olvido Muriéndome El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de eso te arrepentiría Si mira lo que son las vueltas de la vida Que fuiste a un callejón donde no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo Si solo me dejas y me echas de al olvido Muriéndome Y mira lo que son las vueltas de la vida Que fuiste a un callejón donde no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Hey Como siempre Sin querer Que personaje Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo Si solo me dejas y me echas de al olvido Muriéndome El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabía dentro de mi corazón Las diez de la noche y otra vez Soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla a ella o a vos Sabes cuánto yo dame que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar Quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabía dentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez Soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión Debo tomar una decisión Sin dejarla a ella o a vos Sabes cuánto yo dame que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Pum! ¡Pum! Aquí está el cuaderno ¡Qué persona es! Y ya está el cuaderno